Bien, Andrés Lobato, ¿cómo le va? ¿Bien? Vamos a hablar un poquito del campo, ¿qué me quiere decir? Pero, ¿un 3 tipo Rabina o un 3 tipo Marzolini? No, a mí me marea con eso. Era un 3 que no pasaba el ataque. De 3 hice 2 goles en toda mi carrera futbolística. ¿Cuándo en cancha de 11? A favor, ¿no? Sí, sí, a favor los dos. ¿Nunca en contra de 1? Uno de cabeza. ¿Nunca en contra de 1? No lo recuerdo, no, no, no. Sí he tenido grandes pifies y cosas así, goles por mi culpa. O sea, ¿y pierna dura? ¿Qué? ¿Ir fuerte? Dice usted. Hay gente que jugó conmigo que todavía hoy están en un hospital. Pero ojo que ir fuerte no le dimos que ser mala leche, ¿eh? No, no, por eso. Esto responde a mi pregunta. Yo de bruto. Un 3 tipo Rabina, entonces. Sí, 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 yo de bruto, de bruto, no de mala leche. ¿Usted qué número de camiseta? No, yo fútbol. ¿Ni siquiera? Muy malo. El 33 le damos lo que te decía. El 33. Digamos, si me tengo que definir, sería un 4 muy, muy rústico. Y bueno, entre los dos completamos los laterales para Pujol, que tenía el 2. Estamos con trabajo. Ponemos a Aller y armamos la saga defensiva. No me pidas proyección ni nada. Pum, para arriba y que se arregle otro. Y la proyección del campo, ¿cómo viene? Vamos a empezar con los mercados internacionales que están, en el caso de Chicago, están cerrando de forma mixta. En lo que es soja, está cerrando a la baja sobre los 320 dólares, perdón, 323 dólares en las posiciones más cercanas. Y en el caso de maíz y trigo hay un leve repunte. Esto, en los mercados locales, ¿qué pasó? Rosario y Bahía Blanca reflejaron lo que está pasando en Chicago y la soja en Rosario cotizó 3.100 pesos la tonelada y en Bahía Blanca 2.889 dólares la tonelada. En el caso del maíz local, está reflejando el buen... ¿Te acuerdas, Matías, que el lunes estamos hablando del buen clima que hay para el maíz? Sí, señor. Digamos, clima político, clima... Claro que sí. Clima también productivo. Sí, sí, clima en todo sentido. Clima en todo sentido, exactamente. Y la soja está... El clima del tiempo también. Sí, totalmente. El maíz está cerrando sobre los 1.980 pesos la tonelada y el trigo también está en alza a 1.921 pesos la tonelada. El Inier cerró una semana floja con unas 26.670 cabezas. No levanta cabeza el Inier. Hoy completó un ingreso de 5.689 animales. Nunca mejor dicho no levanta cabeza, ¿no? Para el caso del mercado de cabeza... ¿Por qué se mide por cabeza? ¿Nunca viene una vaca con dos cabezas? No. Una vaca bicéfala sería, ¿no? Claro, no. No, por eso, claro, la forma... Porque había otro que me contaba las patas y después lo dividía por dos. Sí, por cuatro sería. Sí, más complicado, me parece que es más fácil. Aparte en el entrevero cuando entran los animales se complica hacer la suma. Y hay muy poca... Digamos, la compra, los compradores están muy reticentes, se están buscando lotes de calidad. Esto se está reflejando en los precios que siguen bajando. Igual lo que decíamos el otro día, no hay un traslado de esta baja de los precios al mostrador. Por lo menos por ahora no se está viendo, Matías. Después, bueno, ahora hablando de soja, está terminando lo que es la campaña de soja, la siembra. Y está terminando sobre números muy similares de la campaña anterior, unos 20 millones y 100 mil hectáreas aproximadamente. En lo que es soja de primera ya está implantado el 97% del área prevista. Y lo que es soja de segunda y un 93% del área prevista ya sembrada. Faltan algunos lotes, sobre todo en la zona sudeste de Buenos Aires. Por mis pagos, va, Balcarce, Tandil, Mar del Plata, Lobería, Penecochea. ¿Y eso cuánto tiempo más puede demorar? No, ya la semana que viene ya se cierra la soja. Porque si no empiezan a perder plata o no? No, lo que pasa es que para los cultivos vos tenés lo que se llama una... ventana de siembra. Porque para lo que es soja, que es cultivo de verano, se aprovechan los días más largos, las buenas temperaturas, las precipitaciones. Ya si te pasás de la ventana de siembra, perdés plata. Porque el material no te va a rendir lo que tendría que rendir. Y hay dos cosas para tener en cuenta. Ya se están viendo problemas con lo que es las malezas resistentes, puntualmente yuyo colorado. Pero en contraposición hay una buena disposición hídrica. O sea que hay buena agua en los lotes, hay un buen perfil de agua en los lotes. Y esto ya asegura que el cultivo va a tener un buen desarrollo. Digamos que es muy temprano todavía pensar que la soja se empieza a cosechar más o menos en abril. Pero con estos números más o menos se ve en una campaña. Y va a ser similar a la anterior porque la soja no estuvo influenciada por el tema de las políticas. Recordamos que a la soja se le bajó un 5% de retenciones nada más. ¿No es sensible ese 5% o en algún punto no le da beneficio económico igual o es testimonial? Sí, puede ser testimonial por el tema de dar un empuje a los productores. Pero igual lo que pueden llegar a ganar con esta quita de retenciones lo van a perder con la baja de los precios internacionales, con el costo de los fletes, el gasoil se incrementó un 6%. Así que van a estar ahí. O sea, el negocio de esta campaña va a ser el maíz, que está libre de retenciones. Entonces por ahí van a ir más las fichas, imagino, los productores. Que ya de hecho, te acordás que el lunes decíamos que está habiendo un incremento en lo que es la intención de siembra. Y el maíz todavía se sigue sembrando. El maíz de segunda también estamos hablando. ¿Cómo es ese incremento de intención de siembra? O sea, las ganas de querer sembrar. Claro, esto siempre los organismos públicos y los organismos privados tienen, no sé, por decirte algo, vamos a suponer las bolsas de cereales de Buenos Aires, tiene 25 o 30 delegaciones distribuidas por todo el país y toda la semana relevan datos. No sé, no sé, hay en, por decirte algo, no sé, hay en Miramar, en Tandil, en Pergamino, entonces, por decir ciudades, no sé si son esas exactamente. Y toda la semana se va haciendo un informe sobre, bueno, en este caso de la intención de siembra. Más bueno, más lo que se habla, digamos, así en el off del mundo agropecuario. Sí, sí, o no, obviamente. Ustedes tienen charla con todos los productores. Claro, y se está viendo que hay un poco más de intención de siembra, sobre todo en maíz de segunda. Ajá, bien. Está bien. Y toda esta gente que tiene más intención de siembra, ¿hay espacio para todos ellos? Digamos, si hay mucha gente que tiene muchas ganas de cosechar o de plantar porque... Sí, sí, el lote es disponible, sí, sí, eso no... O sea, se banca la Argentina que haya mucha gente con más intención, cada vez más intención de siembra. Sí, sí, ahora si me decís que se van a cultivar 6 millones más de hectáreas de maíz, te diría que no. Pero bueno, es un número por ahí, sí, sí, es tolerable. No, generalmente no hay esos problemas, pensás que es muy gradual lo que es la actividad agropecuaria. Está bien. No sé si tiene algo... Sí, sí, ahora vamos a enfocarnos un poco más en lo que es la provincia de Buenos Aires y vamos a hablar de un informe que publicó el Ministerio de Economía bonaerense. Vamos a ver una placa sobre la actividad de los contratistas rurales en la provincia de Buenos Aires durante la campaña 14-15. Tiene algunos datos interesantes como para cuantificar esta actividad. Los contratistas es algo, no sé, viste, cuando vas por la ruta y ves el camión con el acoplado que va la cosechadora, la sembradora, bueno... Todos juntos, sí. Los cosquitos que van todos, bueno, esos son los contratistas rurales. Prestaron servicios en 21.700.000 hectáreas. O sea, esto dividido en cuatro cultivos y en actividades como fumigación, siembra y cosecha, entre otras. Esto representa un 11% menos con respecto a la campaña 13-14. Entre estas tareas, un 43% correspondieron a labores de fumigación, a cosecha de granos un 18,2% y a siembra directa un 17,8%. Después también este informe del Ministerio de Economía acá de la provincia de Buenos Aires, hablaba del tipo de contratos. Un 79,2% de los contratos es por palabra entre los contratistas y los productores. Mirá vos, un montón. Sí, sí, se ve que todavía la palabra tiene su peso. En el campo la palabra va. La palabra tiene su peso. Y un 3,2% solamente por escrito. Y finalmente, los prestadores ocuparon un total de 22.600 personas. Esto que marca que si bien hubo una disminución en el área de trabajo, lo que fue la ocupación de operarios incrementó un 0,7%. O sea, no hubo menos ocupación entre ocupación directa o indirecta. Igual este año seguramente con... Tengamos en cuenta que la campaña 14-15 fue complicada, sobre todo a final de año, por el tema político. Ahora que los productores están lanzando a incrementar su productividad, seguramente estos números van a incrementarse un poco. No mucho, pero seguramente se va a notar un incremento. Más allá de la suba de algunos costos, como decíamos hoy. Por ejemplo, el tema del gasoil, que es una de las cosas que más afecta al contratista. En Geneseo no mueve nada, no empujas absolutamente nada. Gasoil, lo gasoil. Está bien. ¿Algo más le quedó, Lovato, por ahí? No, por ahora, para este viernes está bien. La semana que viene, Matías, vamos a hablar. Ya se ha cumplido un mes de este gobierno de Cambiemos. Y vamos a ver en este mes cuáles han sido las políticas a nivel nacional para el sector agropecario. Vamos a hacer un principal repaso por esas mismas políticas. Un balance. Está bueno, buenísimo. Me encanta. Lo espero el lunes. Nos vemos el lunes. Bien, buen fin de semana para ustedes. Igualmente. Que la pase lindo.